Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto programa de la tercera temporada de Psicocápsulas. Les agradecemos mucho que estén con nosotros, les agradecemos que nos sigan en redes sociales, sus likes, en verdad esto nutre el proyecto y nos permite seguir adelante. Cápsulas anteriores hemos hablado sobre las heridas de la infancia. La última cápsula que hablamos fue sobre la herida de humillación y dijimos que eso nos abría la puerta al siguiente tema, al tema que vamos a manejar hoy. El tema que vamos a abordar hoy es el de los trastornos de la conducta alimentaria. Desafortunadamente es un tema muy común entre los adolescentes, pero muy poco atendido. La numeralia nos dice que alrededor de un 5% de nuestros adolescentes enfrentan este problema, 5 de 100 es mucho, entonces hay que atender. La numeralia también me dice que son más propensas a estos problemas de los trastornos de la conducta alimentaria las mujeres en este sentido, los hombres también, aunque menos. De cada 10 personas que sufren el trastorno, solamente uno es varón, es mucho más común en las mujeres. Aguas, esto no dice que los hombres no seamos susceptibles de padecer otras cosas, no, las vamos a tocar en la siguiente cápsula. Pero tengo básicamente tres trastornos de la conducta alimentaria. Uno, la anorexia nerviosa. Dos, la bulimia nerviosa. Y tres, el trastorno de la conducta alimentaria no específico. Los vamos a abordar. En el primero, la anorexia nerviosa es dejar de comer. Disminuyo la ingesta, tengo lo que vamos a llamar una hipofagia. Una comida muy baja, baja en nutrientes, baja en calorías. Y regularmente le vamos a agregar ejercicio excesivo. Son los dos indicadores primarios. Pero además puede haber compuestos secundarios, lo que nos lleva al siguiente nivel. Cuando se vuelve obsesivo y es recurrir a laxantes, recurrir a diuréticos, recurrir a verdaderas jornadas externas antes de ejercicio. Es decir, ya no es solamente lo que dejo de hacer, cómo comer y lo que hago, cómo el ejercicio. Sino que ya le voy a poner sustancias químicas que me ayuden a perder peso de manera dramática. Incluso el consumo de sustancias especiales para la pérdida de peso. Esto va a generar daño en todo mi organismo. Pérdida de masa muscular, alteración en el ritmo cardíaco, daño renal, daño hepático. En las mujeres es común la pérdida del periodo menstrual, la desaparición de los senos, porque no hay grasa acumulada. Entonces todo el organismo se altera, se altera el sistema nervioso. Así que no es un problema que digamos, ahí está dejando de comer, hay que atender, porque es emocional. Siempre habrá que buscar a ver la causa de esta situación. Dejo allí, primer punto, la anorexia nerviosa. Paso con el siguiente, la bulimia nerviosa, que son atracones de comida, pero verdaderos atracones de comida. Después viene el remordimiento y provoco el vómito. Dos o tres días dejo de comer, regreso a una hiperfagia, es decir, otro atracón, vuelvo a provocarme el vómito y repito el patrón de no comer. Entonces es un patrón combinado, pero también se vuelve obsesivo. Y no solo me quedo con estos factores primarios. Empiezo a consumir laxantes, empiezo a consumir diuréticos, empiezo a consumir productos para la baja de peso. Me están llevando al siguiente nivel. Pero lo importante de esto, y como lo mencionábamos en la cápsula anterior, el origen es emocional. Soy lo que como y como lo que soy. Busco calorías para sentirme caliente, para sentirme apapachado. O no quiero sentirme querido porque fui, no sé, demandado, fui presionado. Estos trastornos tienen muchas causas. Entonces lo que ponemos aquí en la mesa simplemente es un acercamiento. Pero también es un trastorno emocional, buscar ser querido o no ser querido. Buscar rechazar o buscar ser rechazado. Por ello tengo esta alteración en mis patrones alimentarios. Porque es una conducta emocional, el consumir o el no consumir. Pero no se queda allí. Hay que atender entonces el problema. En este sentido la terapia cognitivo-conductual es de gran ayuda para la atención de los trastornos de la conducta alimentaria. El tercero es el no especificado. Y puede tener una mezcla de ambos. Anorexia o puede ser bulimia. O puede ser no como específicamente esto. No como específicamente aquello. No hablo de preferencias alimentarias como son el veganismo. No. Eso está totalmente balanceado. Puedes tener una dieta balanceada. Cuando te rehúsas a consumir específicos alimentos. Entonces ahí tengo este tercer trastorno no especificado. Pero todos van en sentido emocional. Van en el sentido de la dismorfia corporal. ¿Qué es la dismorfia? No me siento a gusto con el cuerpo que ocupo. Estoy en este cuerpo, pero no soy ese cuerpo. No me gusta. Está muy gordo para mí. Si está muy gordo me hacen burla. No ejerzo mi sexualidad porque mi cuerpo es obeso. No estoy a gusto en este cuerpo. O la parte contraria. Estoy en este cuerpo. Pero es muy flaco. No lo quiero. Lo quiero más llenito. Y entonces le meto comida y lo quiero más llenito. Porque si no está llenito no me ven. Va en el sentido del rechazo. Como vemos entonces son trastornos emocionales. Si tú te reconoces en estas conductas lo mismo que decimos en cada cápsula. No te autodiagnostiques. No digas que lo tengo. Detectar ambos trastornos y el tercero que ya mencionamos es complicado. Porque debe de haber una persistencia de tres meses en la conducta de la alimentación. Y normalmente la familia no se da cuenta. La familia se da cuenta que empezamos a ganar un poco de peso. Pero es que está muy tragoncito. Es que está comiendo demás. Es que no hace ejercicio. Empiezo a culpar a factores externos. O es que está bajando mucho de peso. Ha dejado de comer. No sé si esté malita. No sé si algo le preocupe. Pero entonces la familia no se percata de esta manera rápidamente. Y nosotros como pacientes del trastorno no lo damos a conocer. ¿Por qué? Porque es emocional. No quiero que sepan mis emociones. Entonces es un proceso complicado. Pero el punto aquí bien importante. Si tú te reconoces que estás teniendo trastornos de orden alimentario hay que acudir al médico. No solo me quedo con el trastorno de orden alimenticio. Está acompañado de estrés. Está acompañado de ansiedad. Está acompañado de hiperirritabilidad. Está acompañado de hipersensibilidad o de hiperreacción ante las emociones. No es nada más dejo de comer o como mucho. No. Está acompañado de toda una gama de factores emocionales. Entonces, el punto importante de esta cápsula y donde quiero aterrizar. Si reconoces todo esto que ya hemos mencionado. Una hiperfagia, es decir, mucha alimentación con periodos de vómito. O una hipofagia con periodos de ejercicio. Tengo un indicador. Y si a esto le agrego los factores emocionales que ya mencionamos. Como la hiperreactividad. La hipersensibilidad. Todo esto. Que te sientas deprimido o deprimida. Que te sientas que no tienes motivos. Que te ves al espejo. Y ese cuerpo que estás viendo te genera dolor. Te genera molestia. Te genera incomodidad. Incluso, ese cuerpo que veo en el espejo puede llegar a generarme asco. Si tú estás experimentando esto, ¿qué crees? No estás solo o no estás sola. Es momento de acudir a un especialista. De comentarlo con la familia. De voltar a ver las partes emocionales que están siendo afectadas. Pero, como decimos en terapia sistémica. Si hay un problema, tiene una solución. Por desesperado, por triste que sientas esto. Tiene solución. No te quedes con tu problema. Compártelo con tus seres queridos. Y busquen ayuda. Muchas gracias. Espero que les sea útil esta cápsula. Y, como siempre, agradecer su preferencia. Y que nos sigan en redes sociales. Manden sus comentarios sobre los temas que les puedan interesar. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!